¡Huepa! Soy Nathalie de la Torre, y yo soy Michi Quinto, y esto es Ecos Patrimoniales, el podcast de todo y para todes, de todo patrimonio. Claudia, ¿verdad? Ahora que mencionas esto de la multiamenaza, lo interesante de esto es que otra cosa clave en toda esta temporada, siempre se piensa los desastres en que uno se prepara o se previene para una amenaza, uno responde a ella y te recupera y ya. Pero en lo que uno se va recuperando, viene y pasa otra, y pasa otra. Y estamos siempre en un constante estado en el que tenemos más de tres amenazas o riesgos dándonos fuete. Por todos lados. Y entonces, ¿verdad? Dejando ese pensamiento así que nos explota el cerebro, porque una realidad, sea en México, Chile, Puerto Rico, en donde sea que esté, te quiero preguntar, ¿cuál ha sido tu experiencia como mujer que estudió arquitectura, que estudió desastres? ¿Cómo ha sido ser mujer en este campo, que usualmente es dominado por hombres? A ver, yo estudié en los 90 en la universidad. Y aún así, y después entiendo que aún incluso después, el estudiar, bueno, hoy estudian más mujeres arquitectura que hombres, pero cuando yo entré, eran menos. Y a pesar de que eran los 90, y uno podría haber dicho que era, no sé, ya estábamos casi siendo un país desarrollado, todavía había profesores que señalaban que las mujeres estaban allí para encontrar un arquitecto que las mantuviera. Eso era como en aquella época. Yo diría que hoy día es menos, ¿ya? Efectivamente, o que estudian ahí para hacer diseños interiores, no sé. Pero siempre como una mirar en menos, ¿cierto? Claro, siempre es evaluativa la mirada. Claro, ahora, a mí me tocó trabajar, y siempre me ha tocado trabajar en equipo súper multidisciplinario, ¿ya? Y en muchos casos me ha tocado liderar equipo. Entonces, la verdad es que no he visto, o no me ha tocado, algunos clientes, algunas contrapartes, te dicen, mi hijita, no sé qué, Claudita, no sé qué, como si, no sé, a pesar de que, no sé, tú tienes 20 años, 25 años de experiencia, estás, es la jefatura del proyecto, pero bueno. Te tienen que poner un diminutivo para poder como que humanizarte, o para no sentirte intimidado por ti. No lo sé, o sea, no sé cuál es la razón, o si es simplemente que a todas las mujeres las tratan igual, tal vez, no lo sé. Pero, en general, en el trabajo, y con los compañeros de trabajo, yo diría que no tenía nunca un problema. Qué bueno. Eso, eso por una parte. Ir a Inglaterra, y a la UCL, fue un tremendo desafío, ¿ya? Porque, bueno, yo me fui con una beca del Estado, pero la beca alcanzaba solo ver a una persona. Y, bueno, mi marido se quedó en Chile, pero yo acarree a pequeño chico, de tres años y medio, a la universidad. ¡Guau! Así es que estuve estudiando mientras él era pequeño, digamos. Para él también fue un desafío. ¡Qué reto! Porque era chiquito, no conocía el idioma, estaba solo, teníamos pocas redes de apoyo. Pero, ¿sabes qué? A pesar de lo complejo, digamos, de ser mamá, que no sé qué, estudiar, que trabajar, era como en la mañana una cosa, en la tarde otra, en la noche otra, los compañeros de curso, por ejemplo, eran súper apoyadores. No sé si queríamos ir a un pub, por ejemplo, íbamos al pub. Llevé un hotel que está cerca ahí de la UCL, ¿ya? Ajá. Porque los hoteles permiten niños, ¿ya? Los pubs nos permiten niños. Entonces, para que pudiera ir yo con el niño, íbamos a ese pub. Íbamos a hacer pícnica a los parques, etcétera, y era como casi la mascota, y andábamos todos. ¡Qué padre! Eso fue, claro, una experiencia ruda, dura, pero tuvo sus cosas buenas, por supuesto, y además la experiencia es mejorable. Pero, claro, esas son como las dificultades de ser mujer, mamá, profesional, estudiar. Como que siempre tienes que ser múltiple, ¿ah? Es como una exigencia que se hace también a las mujeres y que nos hacemos nosotras mismas también, ¿ah? Esa cosa de que tienes que poderlo todo, tienes que hacerlo todo. Y hacerlo todo bien, ¿no? O sea, no solo todo, sino además bien. Claro, claro. Así es que yo diría que esas son las cosas como difíciles, entre comillas, de ser mujer. Yo he conocido muchas mujeres entretenidas e interesantes en el tema de la gestión de riesgo. De hecho, tengo una colega que se llama Claudia Cárdenas, que es una chilena, pero que estuvo muchos años en Costa Rica viviendo. ¡Oh! Y que formaba parte del grupo como más tradicional o fundador, digamos, de la red de estudios sociales, ¿ah? La red. ¡Ah! Y de hecho, el último viaje que tuvimos, en que estuvimos con Claudia también, bueno, Claudia vive en Chile ya hace unos años, trabajamos juntas, formamos junto con otras cuatro o cinco personas, una ONG chiquita, en la que también trabajamos temas de reducción de riesgo, y estuvimos en Costa Rica, en una reunión de la red. Y ahí, bueno, claro, conocí a tremendas mujeres que han hecho mucho en el campo de los desastres. Es un grupo fantástico. También me ha tocado conocer mujeres en otros ambientes, no sé, se conocen a Sinia Chimutina, que trabaja en todos los podcasts con el Jason for Meeting, que forman parte de este grupo de capitalismo desastre. Hay mujeres increíbles, la verdad. Está Bárbara Mínguez, que también trabaja en temas de desastres, que ella trabaja en el Banco Mundial y nos conocimos en el curso de Japón. Hay también una chica de México, que se llama Dulce. ¡Ah, sí! Dulce María, ¿no? Dulce María. ¡Qué padre! ¿Tú tomaste el curso con ella? Con ella, sí. ¡Ah, qué padre! Pues sí, sí, sí. Y hay gente que es bien diversa, trabajando en temas de reducción de riesgo, algunos ligados a patrimonio, otros no. Hay una niña increíble que yo la admiro mucho, la verdad, que se llama Natalia, que es la que está encargada de la Plataforma Nacional de Reducción de Riesgos acá en Chile, que tiene un carisma y una facilidad de comunicar y de convencer a la gente. Así yo, de verdad, tengo una admiración tremenda por ella, que es geofísica. Y hay así una serie de mujeres que, como les digo, de campos súper diversos, involucradas en el tema, y a mí me alegra montones que así sea. Por supuesto. Estoy un poquito viejita con el tema, pero... Y me alegra, además, un montón de gente joven involucrada, mucho más que en el tiempo en que nosotros empezamos a involucrarnos. Y además, no sé, pues tenemos esta campaña, ¿cierto? De los desastres no son naturales. Ah, sí. Que fíjate que... Hay harto por hacer, ¿eh? Harto por hacer. Claro. No, pero me gusta mucho esta parte que acabas de decir, porque creo que esta parte de la hermandad o de la sororidad, según se vea, pues debe de empezar con el reconocimiento, ¿no? También de nosotras, de decir, pues, hay mujeres que han hecho muchas cosas que nos han ayudado a llegar al día de hoy, porque como yo, por ejemplo, lo veo con mi propia familia, ¿no? O sea, mi abuela se atrevió a hacer ciertas cosas, mi mamá se atrevió a hacer ciertas cosas, y gracias a esa herencia es que yo hoy puedo hacer otras cosas que seguramente los que sigan y las que sigan podrán aprovechar, ¿no? Y además, como dices, el uso de las redes, ¿no? Y a lo mejor eso es algo que también nos gustaría ahorita preguntarte, o sea, como de las redes sociales y como esto de que, pues, ¿la tecnología nos permite estar conectadas o no en esta situación pandémica? Bueno, yo diría que eso es lo bueno de la pandemia. Ok. Lo positivo de ella. Lo positivo de ella. ¿Por qué? Porque, bueno, antes, no sé, tú tenías que viajar para ir a un congreso. Tenías que, si es que podías pagarlo. Exacto. O un congreso, digamos, de buen nivel, con profesionales o con científicos o con gente destacada, etcétera. Hoy día lo tienes súper al alcance de la mano. Hay miles de actividades que uno no alcanza a hacer y ver o qué sé yo, porque son tantas al mismo tiempo ocurriendo que... Pero son más accesibles, ¿ya? Eso por un lado. La posibilidad de trabajar con gente de otras partes también ha mejorado mucho con el hecho de manejar las redes. Aunque, bueno, yo les decía, o sea, estas redes estaban antes. Nosotros hablábamos de... usábamos Skype. Yo, de hecho, cuando estuve en Inglaterra, la comunicación con mi marido todo el día era, mira, Skype. Claro. Él estaba acá en Chile. Entonces, la tecnología ya nos era útil en ese tiempo, digamos. Pero era mucho menos masiva, mucho menos frecuente, no era de uso diario y no todo el mundo trabajaba así. Ahora tiene de malo la reunionitis, ¿cierto? Que uno a veces está en una reunión y después pasa a otra reunión y después pasa a otra reunión y como que tienes que estar además disponible... Para todas, claro. Claro, porque está esa posibilidad. Se ha facilitado montones, diría yo. Sí, definitivamente. Que eso iba, que lo importante es usar esta tecnología y ahora que se ha normalizado y se ha vuelto ahora de uso diario, estar constantemente en Zoom, Teams y todas estas plataformas y que ya no es imperativo que uno esté cara a cara. Hay que aprovecharlo para bien y no para mal, ¿verdad? Pero, ¿sabes qué, Claudia? A mí se me hace falta... Ah, mi chiquita va a decir. Sí, sí, sí. Nada más antes de entrar en una de nuestras firmas de nuestro podcast, a mí lo que me gustaría decirte es, por ejemplo, me gusta mucho cómo dices esto de la parte positiva de la pandemia porque finalmente, o sea, en lo que nos has platicado antes, nos dices como esto de que hay que ver los desastres como oportunidades y justo ahorita nos lo pones de manifiesto con este comentario. O sea, en vez de como centrarnos solo en la parte negativa, en las pérdidas económicas, humanas, físicas, culturales, en fin, en fin, me gusta mucho que pongas esto para que también nuestra audiencia lo considere como una oportunidad, no solamente para reconectar con, a lo mejor, las personas o replantearse las relaciones sociales, pero para conectar con uno mismo, ¿no? O sea, como que también esto, el tener que estar tal vez aislado no te ha dejado de otra más que enfrentarte con tus propios demonios y ver cómo resuelves las cosas, ¿no? Que a lo mejor antes, pues no, tenías tantos distractores que realmente no lo hubieras hecho. Entonces, pues te quiero agradecer por compartirnos también esto, o sea, como esta otra parte, como la otra cara de la moneda. Sí, o sea, mira, la pandemia efectivamente ha tenido muchos impactos negativos que va a ser lento, así como en otros desastres, y yo, esa es una cuestión que a mí también me parece que es necesario considerar. La pandemia es un desastre. Sí, definitivamente. Es un desastre con todo lo que yo llevo, o sea, no fue el bicho. O sea, fue el hecho de que somos un mundo globalizado, de que los movimientos eran tan rápidos que eso facilitó, digamos, la expansión imparable, ¿cierto?, que transformó ese brote en Wuhan en una pandemia global. Y además, como que exacerbó y mostró todo lo que eran las inequidades territoriales, las inequidades económicas y sociales, la debilidad de los sistemas económicos, o sea, una serie de cosas que hemos estado viendo y que debieran, o sea, volviendo a tratar de ver los lados positivos, debieran llevarnos a repensar los modelos de desarrollo, ¿ya? Y lo que dices tú, o sea, también como nos relacionamos con los otros, y también con uno, ¿sí? Yo creo que para todas ha sido súper, y para alguna gente ha sido muy difícil tener que mirarse, ¿ah? Porque hubieras preferido estar en los distractores. Claro, ver afuera es más fácil que ver adentro. Sí, claro, claro. Híjole. Bueno, ya, perdonad, ahora sí, dale. No, no se preocupe. Tranquila, tranquila, que pasa, estamos para hablar y conversar súper tranquilo. Nada más hace falta, nada más que hacerte la pregunta que le hacemos a todas nuestras invitadas, aquí en la familia de patrimoniales, y es para ti, Claudia, ¿qué es patrimonio o patrimonios, si le deseas llamar así? Ah. Ah, ok. Ya, a ver, es que es lo que yo quisiera alegar, o dejar, o que quede, ¿cierto? Pero, pero además es una parte de lo que uno es, o sea, él, en teoría es como, cómo se ha construido, cómo se ha construido tu espacio, cómo se han construido las ciudades, cómo se han construido las historias, y con lo bueno y con lo malo. Por eso les decía que la percepción de qué es lo que es patrimonial lo que es lo que es importante alegar, también va cambiando, no es estática, no es estática, y claro, hoy día todos vemos el tema de, no sé, los griegos, los romanos como grandes herencias, los aztecas, los incas, como grandes herencias, pero todas tuvieron conflictos, todas tuvieron, en todas hubo guerras, todos tuvieron luces y tuvieron sombras. Entonces, claro, lo que vamos aprendiendo y legando va mutando. Pero yo creo que, bueno, todo eso tiene que ser como recogido, ¿cierto? Recogido, interpretado, transformado, en lo que queremos dejar, en lo que queremos que recuerden nuestros hijos, los nietos, y que sepan de quiénes éramos nosotros, digamos, en el momento en que nos tocó vivir. Eso es para mí. ¡Qué bonito! Gracias, fue compartir tu definición de patrimonio. Me encanta. Y con esto, pues, cerramos el bonito episodio de hoy, ¿no? Sí. Así que ya saben, escucharon en este episodio que, Claudia, tú tienes la revista, repite el nombre de la revista. Revista Reder. Revista Reder. Ah, ok. ¿Hay alguna manera online, un website? En revistareder.com, ahí entran, es una revista online, es open access, es decir, cualquiera puede entrar, no hay que pagar ni por publicar, ni por, se puede donar. Porque todos lo hacemos... Por amor, claro. Por amor a la gente. Así que se puede donar. Y se puede publicar, y se puede compartir. Oh, maravilloso. Hay gente que nos escuchan, ya saben, busquen esta revista, compartan, leanla, disfrútenla, y estaremos entonces compartiendo más páginas o recursos como esto en nuestras páginas. Nuevamente, Claudia, gracias, muchísimas gracias por aceptar, conversar con nosotras durante la tarde de hoy. ¿Mitzi, algo más? No, pues solo decirte que realmente fue un gusto tenerte aquí, Claudia, y también algo que creo que se nos queda muy... Bueno, no sé, a mí me dejó muy conmovida la historia de todos los retos que tenías que enfrentar de ser madre en Londres para poder estudiar y seguir lo que tú querías hacer, pero también como partir tus horarios. Entonces, creo que esto también es uno de estos roles que queremos marcar en Ecos, ¿no? Que las mujeres podemos hacer esto, igual que los hombres. A ver, aquí no se trata de que uno es más que otro, sino simplemente tenemos habilidades y hay que saber usarlas. Entonces, te agradecemos mucho por contarnos también esta parte de tu experiencia personal. Y pues nada. Muchas gracias por la invitación. Lo disfruté mucho también. Súper, pues dejamos las puertas abiertas para que regreses a Ecos Patrimoniales cuando gustes. Así será. Muchas gracias. Gracias a ti. Y ya saben, lo esperamos siempre todos los viernes con un nuevo episodio de Ecos Patrimoniales Podcast. Hasta la próxima. Chao. Ecos Patrimoniales Podcast.